Hola, voy a tocar la de Melon Diesel, la de Por Ti. Vamos a ver si me sale. Llamo a tu puerta y piensas que no es verdad, es natural. Hay tantas promesas y tanta mentira que siempre suena igual. La duda empieza a hacerme desconfiar de los demás. Si en tu corazón sientes que yo soy libertad, déjame soñar. Pero Tú, no solamente Tú, no puedes lograr de mi caridad. Por Ti seré la luz que ilumina tu amarte. Por Ti seré la luz que acarilla toda tu piel. Las horas son nada y el tiempo te enseñará a despertar. Si tu corazón pide al alma un poco más, déjale volar. A veces no sé qué soy, no sé ni dónde voy. Hoy eres mi obsesión. Ciego mi despertar, a veces no sé si estás, hablo solo. Pero Tú, no solamente Tú, no puedes lograr de mi caridad. Por Ti seré la luz que ilumina tu amanecer. Por Ti seré la luz que acariciar toda tu piel. Ya acabo. Ya acabo. Ya acabo. Ya acabo. Timo 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 Timo.